Corazón de Dios, linda costilla, fuiste formada de las entrañas del varón Fue el complemento de quien te ama, mujer virtuosa quien la hallará Basta mirarte, eres epílogo, en la creación que se goza en la mar Todo el canto es hermoso, toda belleza enamorada Es adorar al omnipotente, tu fuente de honra y de amor sin par Ser detallista, sabás y piedad, eres tu avance y vida Te hacen llamar bienaventurada, tu nombre es varona y mi Dios es tu avance Aleluya, gracias Señor, por ser este regalo Señor para ti, gracias Que previsora y madrugadora, tus frutos del vientre te alabarán No existe un hombre que no te busque, sabe suplir cualquier necesidad Fue el complemento de quien te ama, mujer virtuosa quien la hallará Basta mirarte, eres epílogo, en la creación que se goza en la mar Todo el canto es hermoso, toda belleza enamorada Es adorar al omnipotente, tu fuente de honra y de amor sin par Ser detallista, sabás y tierna, eres toda sensibilidad Te hacen llamar bienaventurada, tu nombre es varona y mi Dios es tu avance Aleluya, gloria a Dios Él es nuestro aval, Él siempre irá delante de nosotros Siempre se enfrentará, peleará nuestras batallas Él pelea por nosotros, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada Sino confiar en Él Y ayer escuchamos cuando nuestro hermano Olivia compartió la palabra Tenemos que creer en Él y confiar en Él Depositar nuestra confianza en nuestro Dios maravilloso Porque Él es el que hace todas las cosas Al final de cuentas, nosotros no podemos hacer nada Lo único que podemos hacer es descansar en el Señor Amén ¿Están contentas? Que levante su mano aquella que está triste y cansada Ándele Dirían por ahí, lo sospeché desde un principio Ah, mire, me gusta verla sonreír Por eso es que, o sea, yo sé que están contentas Yo me pongo muy nerviosa Y si los veo así con caras de serias, pues más nerviosa me pongo Pero bueno, en esta mañana tengo el gozo de poder compartir la escritura, la palabra Y porque esta es la única, dice Hechos 20, 32 Que esta es la única que tiene poder para sobre edificar nuestras vidas Dice, y darnos, no solamente eso, sino darnos herencia con los santificados Con aquellos que estamos en este proceso maravilloso de santificación, ¿verdad? Estamos en este proceso Dios aún no ha terminado su obra Pablo decía en Filipenses 1, 6 Decía Pablo, estoy convencido Que la buena obra que él comenzó ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan? Lo que decía Pablo La perfeccionará Hasta el día de Cristo, ¿verdad? Así es que él está perfeccionando su obra en nosotros No estamos aquí porque seamos mujeres perfectas Somos mujeres con Yo por lo menos yo soy una mujer con muchos defectos, con muchos errores Con un sinfín de cosas que Y a Dios hasta a veces le está siendo difícil perfeccionar en mí Porque soy una mujer que a veces soy muy difícil decirle Señor, aquí estoy, hazme lo que quieran Me es difícil Y Dios aún así está haciendo esa obra maravillosa en mi vida Y yo le doy gracias al Señor Yo le doy gracias al Señor Porque en medio de mi debilidad Y en medio de tantas cosas que yo hago Que a veces no le agradan al Señor Él se está perfeccionando en mi vida Y ese es el deseo Ojalá que ese sea el deseo de todas en esta mañana De permitir al Señor hacer su obra De no estorbarle al Señor Sino que nos dejemos guiar por Él Y que Él haga esa obra maravillosa Que la culmine hasta que Él venga por nosotros Hasta que Él regrese por cada una de nosotras ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien El tema de esta mañana Y mire, creo que a la entrada le entregaron un librito ¿Verdad? Y por ahí tiene unas líneas que dice notas ¿Sí? ¿Lo vio? Mire, ese librito que le dieron Y esas rayitas que están ahí No son para que usted anote lo del mandado O sea, ay, ahorita se acuerda Ay, el jitomate O sea, no, esas hojitas, esas líneas Son para que usted anote lo que usted escuche aquí ¿Verdad? Ayer yo en mi hojita anotaba los versículos Las palabras claves de la predicación de ayer Para eso es, para que usted anote sus inquietudes Ay, este, así, no para que, eh La, 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 la semana No, nada, no es para eso Es para que lo que venimos a hacer aquí es escuchar Y entonces anotar Aquello que hemos entendido lo anotemos Así es que me gustaría mucho verlas Escribir, ¿verdad? Las, las, lo que ustedes El Señor les bendiga a través de esta escritura Entonces ustedes lo notan Y quedó claro, mis hermanos No es para la lista del mandado No es para nada de eso ¿Verdad? De que, ay, me hace falta la bolsa Las zapatillas color tal No Así es que, bueno Vamos a usar las cosas que se nos dan Para seguir siendo edificadas Amén Así es que Nuestro tema del día de hoy es Renovarse para lo mejor Renovarse para lo mejor Y el objetivo de nosotros en esta mañana Al escudriñar la escritura Es entender que es necesario Renovar nuestra manera de pensar Considerando la palabra de Dios ¿Cómo va a venir esa renovación de nuestra mente? Considerando la palabra de Dios Y hay una palabra clave Que es extraída del diccionario Strong Que es la palabra anacainosis Anacainosis Con cada kilo Anacainosis Que significa Esta palabra Renovar Significa un cambio para lo mejor Eso significa la palabra renovar Un cambio para lo mejor Así es que El Señor quiere renovar nuestro entendimiento Nuestra mente Para lo mejor Para lo mejor Para lo mejor Para nosotros Para nuestra familia Para todo ello ¿Verdad? Dios quiere que renovemos nuestra mente Ya no quiere que sigamos pensando Como hemos pensado siempre Quiere hacer una limpieza Quiere renovar nuestro entendimiento ¿Pero cómo va a ser esto? A través de la escritura A través de Tomar en cuenta la escritura De tomar en cuenta al Señor En nuestros caminos En las decisiones que tenemos que tomar Muchas veces nos equivocamos Porque no tomamos las decisiones adecuadas Y no tomamos las decisiones adecuadas Porque no tomamos en cuenta a Dios Ya nos acordamos de Dios Cuando ya estamos ahogándonos Cuando ya los problemas están terribles para nosotros Entonces cuando nos acordamos Ay Dios mío Ayúdame Extiende tu mano Señor Sálvame de esta Señor Ayúdame Tenme Entonces cuando nos acordamos Que hay un Dios Pero son las consecuencias De no tomar en cuenta a Dios ¿Verdad? De no doblar nuestra rodilla Y decirle Señor Tú sabes por lo que estoy pasando Tú sabes por lo que estoy atravesando Ya no puedo más Señor Ya no puedo más Ayúdame Ayúdame Señor Tengo que tomar una decisión Señor Y esa decisión es definitiva Auxílame Señor Y el Señor está dispuesto a ayudarnos ¿Verdad? Solamente nosotros tenemos que estar dispuestas A doblegar nuestro orgullo A doblegar Nuestra Todo aquello que nos estorba Para poder acercarnos a Dios Entonces eso es importante ¿Ven? ¿Entendemos eso? La palabra ¿Qué significa la palabra renovar? Un cambio ¿Qué? Para lo mejor ¿Verdad? Y que es el tema de esta mañana Renovarse para lo mejor Y vamos a Quiero hacer algo en esta mañana Quiero dos grupos Quiero dos grupos de cinco mujeres Quiero dos grupos voluntariamente Sino de daso ¿Sale? Aquella diga Yo, yo hermana Yo estoy dispuesta Dos grupos de cinco mujeres Rápido No me quiero tardar en esta dinámica Cinco mujeres de este lado Y cinco mujeres de este lado ¿Qué? Cinco Cinco y cinco Muy bien Esa es la actitud Esa es la actitud Un aplauso para las que tienen actitud Tres Aquí me faltan dos Y aquí me faltan tres Rápido Rápido Pero no tan rápido No se me vayan a caer mis hermanas Tengan cuidado al bajar ¿Quién más? Aquí me hace falta Dos Y aquí me hace falta tres Bien Anímense Anímense Despierten hermanas Despierten Aquí me hace falta una Y aquí me hace falta dos Rápido Rápido ¿Quieren así de dedazo? Ah, ya llegó otra Por eso yo dije voluntarias ¿Vean? No dije voluntariamente a fuerzas Es de que pase la hermana Pásele usted también Y usted también Ya ¿Cuántas estamos aquí? Cinco Aquí Ya a las cinco Quiero que hagan un círculo Ustedes aquí Se tomen de las manos Y hagan un círculo Ustedes también Por favor Hagan un círculo Y necesito a dos más Dos Dos Rápidas Dos De este lado ¿De dedazo, hermana? Híjole, no quiero verme así Pero Señor Dame puntería, señora A ver Ahí viene una Muy bien Usted de este lado Aquí Ah, allá Acá de este lado Ya tenemos las cinco A ver Ok No, no, no Usted ahí ¿Quién es? ¿Quién llegó? Ok, perfecto Vamos a hacer algo ¿Ustedes qué pasaron? Aquí con nosotras Necesitan salirse Necesitan salirse Por acá Por esta puerta Sálganse No las corremos Nada más Estas tantito No se me vayan a ir De de veras Ahí se me quedan Ahí nada más Que alguien me las vigile Que no se me vayan a ir Las hermanas llorando De aquí Ok Vamos a hacer algo Las hermanas ya se salieron Ellas Las voy a traer ahorita Y entonces Cada una va a entrar Al círculo de ustedes Cada una de ellas Hay tres cosas Que van a suceder Les voy a pedir Que ellas tienen que salir De ese círculo Ustedes no pueden abrir Ese círculo No lo pueden abrir Van a suceder Tres cosas O Van a querer salir A fuerza de ahí Van a querer salir Y no lo van a poder hacer Y una de esas cosas Es que ellas Van a pedirles a ustedes Que por favor Las dejen salir ¿Sale? Son estas cosas Que van a suceder Una va a querer Van a querer salir Salirse Y no lo van a conseguir No lo van a conseguir La otra es Que consigan salir a la fuerza A lo mejor Y el caratazo Van a practicar el karate Y se van a salir a la fuerza Y la otra La tercera Es que La palabra mágica ¿Verdad? La que les enseñamos A nuestros hijos ¿Cómo se pidan las cosas? Por favor mamá Ok, así se pidan las cosas Ellas les pidan a ustedes Por favor Me dejan salir ¿Sale? Pero ustedes procuren No dejarla salir A ver qué sucede Vamos a pedirles Que si les hablan A las hermanas Que si les pueden hablar Por favor Son tan amables Que ya entran Espero que no hayan oído Pasen, pasen, pasen Cada quien en su lugar Y por favor Se introducen las dos En medio del círculo En medio del círculo Ok Hermanas Que han pasado Allá adentro Tienen que salir ustedes De ahí No sé cómo Pero ustedes tienen que salir De ese círculo A ver cómo le hacen ¿Sale? Pero la intención Es que ustedes salgan De ahí, de ese círculo ¿Sale? Hermanas Si tienen algo en contra De la hermana Mejor díganselo afuera No me la aplasten tan feo Sí, sí hablan con ellas Ahí afuera Pero no, no Me las agredan Intenten salir Por favor ¿Tienen un minuto? ¿Tienen un minuto Ustedes que están adentro Para salir de ese círculo? ¿Tienen un minuto Para salir de? No sé cómo puedan salir Tienen que salir Despacio, despacio Corre el tiempo Ya casi terminamos ¿Tienen que salir de ahí? A ver qué ¿Qué hacen para poder salir? ¿Qué pueden hacer Para salir de ahí? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer Para salir de ahí? Hay algo que pueden hacer Para salir de ahí ¿Cómo será bueno salir de ahí? A ver Rápido Se está acabando el tiempo ¿Tienen que salir de ahí? ¿Hay algo que ustedes Pueden hacer Para poder salir de ahí? Muy bien Muy bien Muy bien Ok Un aplauso Un aplauso La hermana se reveló ¿Verdad? Sí Muy mal Al rato vamos a orar por ella Pasen a sus lugares Pasen a sus lugares Muchas gracias Muchas gracias Ok Sí, sí Sí nos dimos cuenta Nos dimos cuenta De algo bien importante ¿Verdad? Y esto es Lo que sucede En nuestra vida diaria Y yo quiero que vayamos A Romanos capítulo 12 Verso 2 Versículo 2 Romanos 12 2 Ya lo tienen por ahí Romanos 12 2 Ok Si ya lo tenemos Vamos a leerlo ¿Lo tenemos por aquí? Sí Dice No os conforméis ¿Qué dice? A este siglo Sino Transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento ¿Para qué? Para que comprobéis Dice Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta No conformarse A este Mundo Quedando Atrapada Como la que no pudo salir De ese círculo No te conformes Una de ellas Quedó atrapada En ese círculo No pudo salir Ni a la fuerza No pudo salir No te conformes Como aquellos Que a veces Quedamos Atrapados En ese círculo Sino Transformaos Transformaos Dice la escritura Y no es a la fuerza No es por fuerza No es que quieras Como las que A veces intentamos Salir de ese círculo Por la fuerza No se trata De eso No se trata Por la fuerza Dice Si no es Por medio De la renovación ¿De qué? De nuestro De vuestro entendimiento O sea Cambiando nuestra manera De pensar Y utilizando Esa palabra Que utilizó Nuestra hermana Me pueden Dejar Salir ¿Por qué? Por favor Me pueden Dejar salir Transformando Nuestro entendimiento Nuestra mente Que sea Siendo renovada Nuestra mente Y solamente Y solamente así Dice la escritura Que nosotros Vamos a comprobar Cuál sea La buena Voluntad De Dios Agradable Y perfecta Esa será Esa será la manera De poder De que nuestra mente Sea renovada De que haya Un cambio Nuestra mente Nuestra mentalidad Nuestros pensamientos Que sean nuevos Tenemos que renovarlos No conformarnos A este siglo No quedarnos Atrapadas En esos círculos Que se vuelven Al final Viciosos ¿Verdad? Que si hemos oído hablar Y estamos en un círculo Vicioso Y ya se hace vicio Necesitamos ser Que nuestra mente Sea renovada A través De la palabra De Dios Esto no va a suceder Si no es a través De la escritura Seremos renovadas Nuestra mente Será transformada Y cambiada A través De la escritura Y hoy en día Mis preciosas hermanas La mujer Voy a hablar Específicamente De la mujer La mujer Busca esas Transformaciones Ese cambio Esa renovación Y en muchas cosas ¿Verdad? Siempre buscamos Como dicen El último grito De la moda Y ahora que está De moda Y el vestuario Y ahora está Tal cosa De maquillaje De moda Y andamos buscando ¿Verdad? ¿Qué es lo nuevo? Para que podamos Sentirnos mejor Para que Escuchar de las amigas Hasta a veces De nuestro esposo Oye, qué linda Te ves Oye, qué guapa ¿Verdad que nos encanta Oír eso? Ah, la verdad O sea, no me vayan a salir Con que Ay, no, hermana Yo no No, 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 no La verdad Somos vanidosas Por naturaleza Somos vanidosas Y entonces Siempre andamos buscando Renovarnos ¿Verdad? Yo ahora voy a renovar Mi vestuario ¿Verdad? Mi ropa Ya estas garras Ya no me sirven Ya esto ya pasó De moda Y luego cuando Nuestros hijos Nos dicen Mamá ¿Pero por qué Te pones eso? Te ves bien No te ves nice ¿Verdad? Dicen ahora Nuestros hijos ¿Verdad? No te ves cool Mamá Eso ya pasó De moda Y es cuando Más Ay, no, no Si ya voy a cambiar De vestuario Ya voy a Y los zapatos Tengo que renovar Ya mis zapatos Están viejitos Ya Yo sé que aquí No hay mujeres Que nos gusten los zapatos Ni bolsas Ni nada Eso es para otras mujeres Y siempre las mujeres Estamos buscando Ese cambio Siempre Pues decía Nuestra hermana Olivia Ayer Porque a veces Quieres sentirte bien Con la gente Quieres Que la gente Te admire Que la gente Vea ese cambio En ti ¿Verdad? Que la Quieres agradar A la gente Y entonces Por eso Esas renovaciones Que nosotros Muchas veces Buscamos Buscamos Ser agradables Buscamos El apapacho De la gente Porque a veces Pues no Somos mujeres Nos sentimos Que no somos Exitosas De alguna manera Buscamos El que hable Bien de nosotros Buscamos eso Muchas veces Nosotras mismas Nos menospreciamos Es por eso Que muchas mujeres Buscan En ese lado Buscan Esa ayuda ¿Verdad? Porque tenemos Muy baja estima De nosotros mismos Y buscamos Esa autoestima Tanto de la gente Como al vernos A nosotros En un espejo Ay pues si no soy Tan fea ¿Verdad? Nos bañamos Y nos penamos Pues yo no estoy Tan fea Y eso es lo que Realmente hoy en día Las mujeres buscan ¿Verdad? Sentirse bien Pero nos olvidamos Realmente de lo esencial De lo importante Que es El renovarnos En nuestro espíritu En nuestro corazón En nuestra alma En nuestra mente Nos olvidamos Porque eso es lo esencial Eso es lo más hermoso La hermosura interior No tanto la hermosura exterior Es la hermosura interior Que es lo que realmente Para Dios es importante Eso es bueno Para el Señor Ver nuestro corazón Limpio Las intenciones De nuestro corazón Limpias Nuestra mente Renovada Pensando siempre Acerca de Dios Poniendo nuestros Ojos en el Señor No en las cosas De aquí abajo Dice Colosenses Capítulo 3 Verso 1 Dice Si pues Habéis resucitado Con Cristo Y entonces Busca las cosas De arriba ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra De Dios Si pues Habéis resucitado Con Cristo Si de verdad Nosotros hemos Tenido un encuentro Con Jesucristo Y lo hemos hecho Como Señor Y como Salvador Entonces Busca las cosas De arriba ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Cristo? Mateo 6 33 Dice Mas buscad Primeramente ¿Qué? El reino De Dios Y su justicia Busca Busca Primero Su reino Busca Primero Las cosas Que a Él Le corresponden Busca Primero Su justicia Que sabemos Que su justicia Es Cristo Jesús Él es nuestra Justicia Busca Las cosas De allá Arriba Mira Y no te preocupes Porque Él se va a encargar De las cosas De aquí abajo Él te va a añadir Lo que tú vayas A necesitar Preocúpate Preocúpate Y ocúpate En buscar Las cosas celestiales Las cosas Que a Él Le pertenecen Y cuando tú Haces eso Entonces Él se encarga De lo que Mira no tienes Que preocuparte Por una casa nueva No tienes que preocuparte Por cambiar De carro Cada año Tú no vas a tener Que preocuparte Por nada Porque si tu mirada Está puesta En el autor Y consumador De la fe Que es Cristo Jesús Él se encargará De todas las cosas Que a ti Te puedan faltar Porque Él Las va a añadir Él las va A añadir ¿Verdad? Él nos va a dar Todas las cosas Conforme a sus riquezas En gloria Conforme a su voluntad Él las va a añadir A nuestra vida Es que por eso Es importante Que nuestra mente Sea renovada ¿Y cómo va a ser Renovada nuestra mente? ¿A través de qué? A través De su palabra Nuestra mente Será renovada La palabra de Dios Tiene que ser Implantada En nuestro corazón Para poder Hacerla Y nosotros Tenemos que La escritura No la tenemos Que comer Por eso Por eso Es que Dice Mateo 5 Una de las Bienaventuranzas Dice Bienaventurado El que tiene Que Hambre Y cede Justicia Porque dice Este Será Saciado Seremos Saciadas Cuando nosotros Venga A nosotros A ese Querer Alimentarnos De ese Pan Que para vida Eterna Permanece Que es Cristo Jesús Ese Pan Que es La escritura Para nosotros Que cuando Nos levantemos Antes de iniciar Nuestras actividades Tú tomes Tu Biblia Y la abras Y entonces Ahí tú vas a Escuchar Y vas a ver Cuál es La buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta Para tu vida Y el Señor A través de la Escritura Empezará A renovar Tu mente Empezará A quitar De tu mente Todas aquellas Cosas Que a veces Nos dañan Y una de esas Cosas Las veíamos ayer A través De la predicación Es el temor Lo aprendimos Ayer bien Entonces La Escritura Va a hacer Que nuestra mente Sea limpiada Y renovada A mí me encanta Mucho El Salmo 51 Este Salmo Maravilloso Que exclamaba David Y me encanta El verso 10 Todo el Salmo Me gusta Pero el verso 10 Yo trato de hacer Una oración diaria A mi vida Y yo le digo Señor Como David decía Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y espíritu nuevo Y espíritu recto Renueva Dentro de mí Porque yo sé Quién soy Señor Yo me conozco Yo sé quién soy Y es por eso Que necesito Que tú Limpies mi corazón Porque mi corazón Como dice Jeremías Es engañoso Y perverso Y mi corazón Me engaña Me miente Y yo necesito Que tú Todos los días Señor Limpies mi corazón Limpies Mi mente Limpies Mi actitud Sea mi actitud Señor De honra Hacia ti Que nada Que nada Ni nadie Señor Pueda impedir Mi comunión Contigo Que ninguna Zosobra Que ninguna Circunstancia Que ninguna Necesidad Por más fuerte Que sea Puede apartarme Del amor Que es en Cristo Jesús Que nada Nos aparte Mis hermanos Que ninguna Circunstancia Adversa Pueda apartarnos De nuestra Comunión con Dios Porque a través De eso Es que nosotros Podemos Vivir En Cristo Para lo mejor No nos vamos A Nos conformamos No podemos Conformarnos Por eso dice Romanos 12 2 Nos conforméis A este siglo No te conformes A lo que el mundo Dice A lo que el mundo Enseña No te conformes Renueva tu mente A través De la escritura A través De la poderosa Palabra de Dios Y esto es Importante Que nosotros A través De la escritura Podamos entender Los propósitos Y los planes Que Dios Tiene para nosotros Porque Dios Tiene planes Y propósitos Para nosotros Dios ya los Tiene establecidos En la escritura Solamente que nosotros Tenemos que conocerlo Tenemos que conocer Todos esos planes Y todos esos propósitos Que Dios Tiene para nosotros Y como los vamos A conocer Pues a través De conocer a Dios A través de conocerle A Él Y como es que Lo vamos a conocer Dice Juan 5 39 Dice Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas En ellas tenéis La vida eterna Dice Y ellas Estas escrituras Son las que dan Testimonio de mí Esta es la mejor Manera Para conocer La voluntad de Dios Conociendo a Jesús Conociéndolo a Él Conociendo al diseñador Aquel que nos diseñó Y que nos formó Con un maravilloso propósito Y es de honrarle Y darle a Él Toda la gloria No importa por las circunstancias Por las cuales pasemos Nuestro Dios Es digno de recibir Toda la gloria La primera carta De Tesalonicenses Creo que sí Creo que la primera carta De los Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 17 Dice Que nosotros Tenemos que dar Gracias a Dios En todo Porque esta Es la voluntad De Dios Para con vosotros Dice En Cristo Jesús Porque esto Esta es la voluntad De Dios Que nosotros Le demos gracias A Dios En todo Que no importe Por lo que pasemos No importe Por los baches En los cuales Nos vayamos a encontrar En el caminar Con el Señor El Señor Está con nosotros Él está Con nosotros Y nuestra hermana Ayer decía Y no tenemos Por qué temer Porque Él Va con nosotros Mientras caminemos En su perfecta Voluntad Él nos está Tomando De la mano Y no estamos Solas No estamos Solas El Señor Es con nosotros Y dice la Escritura Que si Él Es con nosotros Nadie podrá En nuestra contra Porque está Él A nuestro lado Y esa es la confianza Que tú y yo Tenemos que tener De que Él Está caminando Con nosotros Y que cualquier Cosa que encontremos En el camino Él nos va a ayudar A salir adelante Y a seguir Con esa Con ese caminar En Él Él es nuestra lámpara Dice el Salmo 119 Creo que es 111 Sí Sí Lámpara es ¿Qué? Tu Palabra 105 119 105 Lámpara es A mis pies Tu palabra Y esa es La Escritura Para nosotros Esa lámpara Nosotros Tenemos unas lámparas ¿Verdad? A veces tenemos En casa una lámpara Esa lámpara Lo que hace es Ayudarnos A ver Por dónde Por dónde Podemos Caminar ¿Verdad? Esa lámpara Nos ayuda En la oscuridad Y ayer lo vimos Ayer que fuimos Al auditorio nuevo Por cierto Felicidades Mis hermanas Por ese auditorio Tan hermoso Que primeramente Dios en un tiempo Estará ahí Y ayer La hermana Zaira Nos llevaba Y sacaron los Gracias por los celulares Porque no siempre Podemos cargar Con la lámpara Entonces ahí Con las lucecitas Íbamos viendo Por ahí Pues así es La Escritura Para nosotros Esa lámpara Y esa lámpara Que es la Biblia La Escritura Para nosotros Que es el Señor Esa lámpara No solamente Nos va a ayudar A ver Por dónde Vamos a caminar Esa lámpara Nos guía Esa es la guía Para nuestra vida Esa lámpara Que la Escritura Es la que nos va A guiar Y nos va a hacer Que no atravesemos Por lugares Por valle de sombra Como decía el Salmo Sí, dice el Salmo 23 ¿Verdad? Y aunque ande en valle de sombra No temeré Porque Señor Tú estás guiando Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Tu luz Señor Alumbrará mi camino No dejará que mi pie Tropiece Porque tú estás conmigo Porque tú guías Cada paso Que yo voy a dar Esa es la Escritura Eso debería ser La Escritura Para nosotros Esa lámpara Que guía Nuestro caminar Hebreos 4.12 Dice Que toda la Escritura ¿Qué es? Ajá Es palabra ¿Qué? Viva Palabra viva Es ese Segundo de Timoteo 3.16 Dice que toda Toda Escritura Es inspirada por Dios ¿Verdad? Pero estoy hablando De Hebreos 4.12 ¿Qué es? ¿Qué? Que la Palabra de Dios Es viva Y es que Eficaz ¿Por qué es viva? A ver, yo quiero Escuchar algo aquí ¿Por qué es viva? ¿Por qué ustedes creen Que la Palabra de Dios Es viva? Transforma ¿Alguien más? No se me amontonen Una por una ¿Por qué creemos Que la Palabra de Dios Es viva? ¿Se cumple? Gracias Porque proviene De un Dios Vivo Porque esta Escritura Fue inspirada Por un Dios Vivo Por eso es que La Palabra de Dios Es viva Y es Eficaz Y es que dice Más Cortante Que toda espada De dos filos Que penetra ¿Penetra? ¿Y qué? ¿Hasta dónde penetra? Hasta partir El alma ¿Qué más? Las coyunturas Los tuétanos Dice Y Dicierne ¿Qué? Los pensamientos ¿Y qué más? Y las intenciones De nuestro corazón Eso es lo que hace La Escritura Es una Espada Que corta Pero hay una cosa Preciosa Para que nosotros Aprendamos Este versículo Esta espada No corta Para lastimar Esta espada Corta Para sanar Esta espada Corta Hace ese corte Necesario Para sanar No para lastimar Porque Así es Dios Dios no nos No puede Tiene pensamientos De bien ¿Verdad? Dice Jeremías Que Dios tiene pensamientos De bien Y no de mal Para nosotros De bendición Y no de maldición Dios nos ama Dios nunca va a querer Lastimarnos Lo único Que Él hace Muchas veces Es lo que nosotros Hacemos con nuestros hijos Muchas veces ¿Qué es? Corregirnos Porque nos ama Hebreos capítulo 12 Habla acerca de esto De que Dios Al que ama ¿Qué? Corrige Y disciplina Y a muchas No nos gusta eso ¿Verdad? ¿A quién le gusta A quién le gusta La corrección? Pues a nadie A nadie A nadie A nadie nos gusta Ser corregidos Pero cuando somos Corregidos Por el Señor Eso me habla De ese amor Grande Que Dios tiene Para con nosotros Eso solamente Me habla De su misericordia Eso a mí me habla De la gracia Que Dios Nos ha dado Un regalo Que no merecíamos Un regalo Que no tenía Por qué habernos Otorgado Dios Pero gracias Señor Gracias Yo a través De la disciplina Entiendo cuánto Dios me ama Cuánto soy Importante Para Él Y que Él no quiere Que yo me pierda Él no quiere Que yo me extravíe Él quiere que yo Esté cerca de Él Para poder Enseñarme Así es que Por eso es necesario Que esta espada Muchas veces Se ha traspasado Nuestro corazón A través de ella Y esta espada Muchas veces Nos va a lastimar Pero nunca Nos va a herir Pero nunca va a ser Para lastimarnos Sino para sanarnos Para ayudarnos Y hablaban acerca de Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versos 16 y 17 Que dice Que toda la palabra De Dios Ha sido Toda la palabra Ha sido inspirada ¿Por quién? Por Dios ¿Verdad? Y no solamente Fue inspirada Por Dios Sino que es útil Es buena Sirve ¿Y para qué sirve? Dice que sirve Para enseñar Para redarguir Para corregir Y para instruir En justicia Y tiene un fin Esta palabra El propósito De la Escritura Tiene un fin No se queda No se queda Solamente En enseñar En redarguir En corregir Y en instruir Tiene un fin Y dice El verso 17 A fin Dice De que el hombre De Dios Sea ¿Qué? Ahí dice Ahí lo tenemos No A fin dice Que el hombre De Dios Sea perfecto Y enteramente Preparado Para toda buena obra Y cuando habla De perfección Y preparado Habla acerca De la madurez De la madurez espiritual Este es el fin De la Escritura Que nosotros A través De nuestro caminar Con el Señor Y renovando Nuestra mente Nuestro entendimiento Y que sea renovado Diariamente Esa limpieza De nuestro corazón Nosotros maduremos Seamos personas Maduras en Cristo No sigamos siendo bebés No sigamos siendo Esos niños Que hay que alimentarlos Con una lechita No Sino que seamos Maduros en el Señor Dice Y seamos preparados Para toda buena obra Y cuando habla aquí Acerca de las obras No habla acerca De las obras En nuestra carne Sino las obras Como dice Efesios capítulo 2 Esas obras Que Dios preparó De antemano Para que nosotras Anduviésemos en ellas No habla acerca De las obras De la carne Porque nuestras obras Nuestras obras Carnales Dice Isaías Que son ¿Se acuerdan De lo que son? Como trapos De inmundicia Y yo no sé Si ustedes sepan Pero un trapo De inmundicia Y creo que estamos Entre mujeres Este Se dice que es La Las toallas Sucias Las toallas Sanitarias Sucias Eso es horrible ¿No? Nosotros que Bueno yo no Gracias a Dios Pero las que todavía Es que yo ya no tengo Matriz Gracias a Dios Ya desde hace algunos años Entonces Eso es feo Bueno así Para Dios Son nuestras obras Las obras humanas Que nosotros Podamos hacer Para querer agradar a Dios Para querer ganar el cielo Y más cuando oímos Que a veces nos dicen No lo que tú haces No ya te ganaste el cielo Y no la creemos Y no es cierto No es cierto Es una mentira Las obras que nosotros Podamos hacer en la carne Son para Dios Trapos sucios Trapos inmundos Lo más horrible Que pueda haber Esas son Tus obras Y las mías Que podamos hacer En nuestra carne Y para agradar al hombre Las obras de las cuales Habla aquí Son las obras Que Dios preparó De antemano Para que tú y yo Pudiéramos caminar En ellas Nuestra mente Tiene que ser renovada Mi hermana A través de la Escritura No hay otra No hay otra manera De que nuestra mente Nuestro corazón Nuestra alma Pueda ser renovada Solamente A través De la Escritura Dios Dice Decía Pablo Los filipenses En el capítulo 2 En el verso 13 Dice Dios Dios es el que produce En nosotros Así el querer Como el hacer Por su buena voluntad No está en nosotros No estaba ni en nosotros Venir hoy en esta mañana De verdad Muchos yo creo que se querían Quedar en casa a dormir Sí o no ¿Y quién nos trajo? No está en nosotros Porque en nosotros No hay nada bueno No está en nosotros El haber llegado hoy aquí Dios Nos trajo Con lazos de amor Dice la Escritura Que Él Nos atrae a Él Él nos trajo Él nos trajo Y Él quiere Que nosotros En este tiempo Que Él nos permite Estar aquí Aprendamos A depender De Él Y a depender De su Escritura Tenemos que aprender A ser dependientes Del Señor Y a ser dependientes De la Escritura No de lo que nos diga La vecina Ni de lo que nos diga El amigo Ni de lo que nos diga La amiga del trabajo De los consejos Que podamos recibir Ni de las revistas Que nos dicen Mira pues hoy te va a ir bien Y ten cuidado Porque te están poniendo El cuerno ¿Verdad? Y a través de todas Esas cosas Queremos buscar A ver cómo nos va a ir hoy No Acércate a Dios Abre la Escritura Y verás como Dios Va a iluminar Tu caminar Cada día Porque Él es La lámpara Dice el Salmo 1 Bienaventurado el varón Dice que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo en camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Y me encanta este verso Sino que en la ley Del Señor Está su delicia Y en su ley Camina qué De qué Y dice ahí Nada más los domingos De día y de noche Y dice ahí Nada más cada ocho días De día y de noche Se deleita en Él De día y de noche ¿Y qué más dice? ¿No está ahí escrito? El Salmo 1 Ajá Y dice Y será como qué Junto a corrientes de agua Dice que da Su fruto en su tiempo Y su hoja No cae Y dice Y todo lo que hace Prosperará Ese es aquel Que se deleita en el Señor Esa es la promesa Para aquel Que sabe deleitarse En el Señor Y que medita su palabra De día y de noche Yo sé que a veces Es difícil Vivimos hoy en un mundo Tan lleno de Que andamos a la prisa Y nos levantamos Muy temprano Y se nos acabó el día Y Ay Señor No oré en la mañana Perdóname Señor Pero este Pues en la noche Nos vemos Señor Allá a la hora Que me vaya a descansar Pues ahí platicamos Y llega la noche Y acostamos a los hijos Y casi dormimos Al esposo también Y duérmete Y terminamos de hacer Algunos afanes de la casa Y ya nos acostamos Y ay Señor Ya estoy bien cansada Ya no tengo tiempo Pero Ay nos vemos mañana Señor Y a veces así pasa Acabamos el día ¿Verdad que sí? Y se acaba nuestro día Y ni siquiera Al abrir nuestros ojos Le dijimos Señor Gracias Por darme la vida Gracias por permitir Levantarme Señor Gracias porque puedo Ver a mis hijos Gracias porque está Mi esposo aquí Gracias por esta casa Señor Gracias por mis carritos No son del año Pero me llevan Y me traen Gracias Señor Porque quizá no tengo Una gran despensa Pero tengo unos frijoles Que no faltan En mi mesa Gracias Señor Por la fuerza Que tú le das a mi esposo Para salir de casa Y traerle sustento Gracias Señor Porque tú eres Mi proveedor Porque nada Me ha faltado Señor Al contrario Perdóname Porque te he fallado Y porque me ha faltado Señor Me ha faltado Una actitud Reverencial a ti De honra a ti Señor De agradarte a ti No nos olvidemos No nos olvidemos Que si hoy estamos aquí Es por la mano Misericordiosa del Señor Y yo no sé Desde dónde tú saliste Desde qué lugar saliste Pero si el Señor Te trajo hasta aquí El Señor no te trajo Hasta este país El Señor no te trajo Hasta aquí Para que tú te olvidaras De su gracia Y su favor Al contrario Tú debes estar agradecida Con el Señor Todos los días Todos los días No debes de olvidarte Quién fue el que te rescató Quién te llamó Y quién te escogió Para lo mejor Para lo mejor Dios quizá te sacó De aquel lugar De donde estabas Para lo mejor Y lo mejor es que nuestra mente Sea renovada Nuestra mente Nuestros pensamientos Sean renovadas Nuestro alma Nuestro corazón Nuestro espíritu Pues ya es por default Cuando nosotros recibimos A Jesús En nuestro corazón Y le hacemos Señor De nuestra vida Y cuando hablamos Hacerlo Señor Es que le vamos a obedecer ¿Verdad? Y lo vemos En el ámbito Militar ¿Verdad? Aquellos soldados Se le cuadran A los A los jefes supremos ¿Verdad? Imagínense nosotros Sí Señor Aquí estoy Y a lo mejor No puedo hacer mucho Señor Pero lo que yo pueda hacer Lo voy a hacer Con todo mi corazón Y aquí estoy Pastores Aquí estoy Para lo que se les ofrezca No son muchas Mis fuerzas Pero las que tengo Las quiero dedicar Para el Señor No son muchos Mis recursos Pero lo que tengo Lo voy a ofrecer Para el Señor No sé mucho De muchas cosas Pero el don Que Dios ha puesto En mí Quiero dedicarlo A Él Quiero dedicarlo A Él Dios nos eligió Para lo mejor Mi preciosa hermana Dios nos eligió Para lo mejor No te conformes No te conformes Renuévate Que sea el Señor Renovando tu mente Tus pensamientos Tu corazón Tu alma Tus fuerzas Para lo mejor Y eso mejor Es Cristo Jesús Él es lo mejor Para nosotros Así es que tenemos Que aprendernos Bien Este versículo No os conforméis Este siglo Sino transformaos Por medio de qué De la renovación De vuestro entendimiento ¿Para qué? Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Porque aquí dice Que hay tres cosas Tres características De la voluntad De Dios Es buena ¿Por qué es buena? Porque Dios siempre Va a querer lo mejor Para nosotros Es agradable Porque aunque Atravesemos Por situaciones difíciles Muchas veces No le hallamos Así como que La salida Y ahora ¿Cómo vamos a salir De esto? ¿Y ahora qué va a suceder Con esto? De repente No le vemos Lo agradable No le encontramos Lo agradable Pero cuando se cumple El propósito A través de esta circunstancia Difícil Cuando es cumplido Ese propósito Y entonces se entiende Ay Señor Gracias No lo entendía Señor Yo no entendía Cuál era el fin Cuál era tu propósito Para Por la cual Atravesamos esta circunstancia Pero hoy lo entiendo Gracias Señor No lo vamos a entender Al principio Pero al final El propósito Será cumplido ¿Verdad? Y luego dice Que es perfecta La voluntad de Dios Es buena Es agradable Y es perfecta Y es perfecta Porque Dios No se equivoca Amén Porque quienes Se equivocan Nosotros Nosotros nos equivocamos Pero nuestro Dios No se equivoca Y sabe Lo más importante Es que Dios Nos llevará A puerto seguro Nunca dejará Que nuestra barca Sea quedada En medio de la tormenta ¿Se acuerdan Cuando Jesús Atravesó En medio de la tormenta ¿Se acuerdan Con los discípulos? Y dice que Él estaba descansando Él estaba en la popa Del barco Descansando Estaba dormido ¿Verdad? Y los discípulos Empezaron a ¡Se la barca! Se nos va a hundir ¿Y qué vamos a hacer? Y me imagino Que todos empezaron Con una escandalera ahí Y eso que eran hombres Y dicen que uno Es la escandalosa Así es que Los discípulos Se volvieron locos Y estaban todos Atemorizados Y tenían miedo ¿Y qué va a pasar? Y entonces Pues vamos a despertar A Jesús Porque algo tiene Al Señor Va a hacer algo Tiene que hacer algo Se olvidaron Que cuando se subieron A esa barca Jesús les hizo Una promesa Y les dijo Vamos a pasar Al otro lado Vamos a pasar A la otra orilla Se olvidaron De esa promesa Y atravesaron Esa tormenta Temerosos Y temblando Y no recordaron Que Jesús Les había prometido Que los iba a pasar Hasta el otro lado ¿Cuántas veces Nosotras así nos sucede? Y sabemos Que el Señor Nos ha dicho No temas Lupita No temas Rebeca No temas No temas No temas No temas No temas Alma Como tú te llames No temas Porque yo estoy contigo Porque yo Soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Y siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Eso el Señor Lo ha prometido ¿Verdad? Y Él dijo Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Y a veces Pasamos Pensamos Que estamos En medio De la tormenta Y no vamos A salir de ahí Cuando el Señor Nos dijo Los voy a pasar Al otro lado No teman Porque ustedes Van a pasar Al otro lado Es importante Que siempre recordemos Las promesas Que el Señor Nos ha dejado Y recordemos Que tú y yo Tenemos una gran Responsabilidad Delante de Dios Una gran responsabilidad Y es buscar su rostro Todos los días Todos los días No nada más El domingo Porque traemos Nuestras Biblias Y hoy ya muchos Ya ni cargan la Biblia Ya la traen ahí En el celular Yo no traigo La Biblia en el celular No me gusta Me encanta abrir La Escritura Porque yo puedo Anotar Puedo observar Puedo analizar Y si el teléfono Se me apaga Se me acabó la Biblia Me dice nuestro pastor Dice a mí me encanta Oír las hojitas En la iglesia Me encanta oír Cuando estamos Con las hojitas No traigas tu Biblia Solamente los domingos Utilízala todos los días Abre la Escritura Y encontrarás ahí Todas las promesas Que Dios te ha dejado Porque ahí están Solamente que nosotros No la abrimos Y no podemos Contemplar esas promesas Y nuestra mente No puede ser renovada Si nosotros no la abrimos Mira por más Que te esfuerces Y ores Y ores Y ores Si tú no abres la Escritura Nunca va a suceder Nada en tu vida Necesitas conocer al Señor Y la mejor manera De conocerlo Es escudriñando Las Escrituras Porque estas Dan testimonio Del Señor Son las que Nos hacen conocer Más al Señor Y hay una gran necesidad De Dios Mi hermano No solamente en este país En nuestro país Hay una gran necesidad Del Señor Nosotros estamos Trabajando En el penal De Reynosa Y vemos una gran necesidad De Dios Hay una gran Hambre del Señor Y de verdad Y el pastor Ayer decía Pero muchos De los que estamos Fuera Estamos siendo esclavos De muchas cosas Vivimos esclavizados No No hemos sido Verdaderamente libres Y el Señor Nos quiere libertad El Señor Quiere traer libertad A nuestras vidas Pero tenemos que aprender A deleitarnos En el Señor Y cuando nosotros Aprendemos a deleitarnos Dice el Salmo 37 4 dice Entonces Él concederá Las peticiones De nuestro corazón Cuando nosotros Aprendemos A deleitarnos En Él Y en su palabra Y gozarnos En ella Cuando se reúnan Cuando se reúnan A veces tomar un café Hablen de las cosas Eternas Hablen de las cosas Maravillosas Que ha hecho el Señor En cada una de ustedes No gastemos nuestro tiempo En hablar Cosas superfluas Cosas que ni al caso A veces Hablemos De lo que Dios Está haciendo Y de lo que Dios Estará haciendo No solo en nosotras No solo en nuestra familia No solo en nuestro matrimonio No solo con nuestros hijos Sino en nuestra comunidad Porque sabe mi hermana Esta comunidad Necesita de Cristo Y usted y yo Hemos sido escogidas Para proclamar Las buenas nuevas Pero para que esto suceda Usted y yo Tenemos que aprender A conocer a Dios Porque no podemos Hablar de alguien Que no conocemos Necesitamos conocer Al Señor Amén Así que yo le voy a pedir Ahí donde está Que incline su rostro Cierra sus ojos En esta mañana Cierra tus ojos Y yo he venido No he venido A que tú te sinceres Conmigo No Yo creo que todas Hemos venido Para Escuchar al Señor Para aprender Cuál es su perfecta Voluntad para nosotros Para saber Cuál es esa buena Agradable Y perfecta Voluntad de Dios Para nosotros Pero todo eso No lo vamos a comprobar Si nuestra mente No ha sido renovada A través de la Escritura Si Nosotros Necesitamos No Conformarnos A lo que el mundo Nos está ofreciendo No podemos Hacerlo Dice Juan Primera carta De Juan 2 Dice Que si nosotros Amamos más Las cosas De este mundo El amor del Padre No está en nosotros Entonces el amor Del Padre No habita En nuestro corazón Entonces el Señor No ha hecho nada No porque no lo hemos Permitido Gracia que no ha Transformado nuestra vida Gracia que no ha sido Recibida Si la evidencia Que nosotros Tenemos que dar Afuera Es Es Los frutos Del Espíritu Esa es la evidencia De que tú y yo Hemos sido Transformadas Por el perdón Y el amor De Jesucristo Esa es la mayor Evidencia Y entonces El mundo Conocerá Que nosotros Seguimos A Jesús Y entonces Aquellos Creerán Cuando nosotros Nos amemos Unos A otros Y llevemos A cabo Su maravilloso Propósito Y entonces Así El mundo Creerá Cuando tú y yo Seamos Identificadas Por aquellas Que caminan Con Jesús Si en esta Preciosa mañana A través De De la palabra De Dios Él ha redarguido Nuestro corazón Y nos ha hecho Entender Que Necesita Nuestra mente Ser renovada A través De la escritura Si No abrimos La palabra De Dios En ningún Momento Solamente Cuando venimos A la iglesia Y llegamos A casa Y la guardamos Y la volvemos A sacar El siguiente servicio Si no hay Si no hay Una hambre Del Señor Una hambre De su palabra Una sed De su justicia Hoy Hoy tú puedes Decirle al Señor Señor perdóname Y necesito Que tu escritura Renueve mi mente Señor Necesito ponerme Con ese vestido Que tu creaste Para mi Revestirme Señor Despojándome De ese vestido Que me ha lastimado Que me ha herido Señor Y necesito Vestirme Con ese hermoso Vestido Que tu creaste Para mi Y revestidos Del nuevo hombre Dice Efesios 4 Creado Según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Y sabemos Nosotros Quien es la verdad Y la verdad Es Cristo Así es que Si tú En esta mañana Estás reconociendo Que necesitas Ser revestida De Él Y renovado Tu espíritu Y tu mente Ahí donde tú estás Levanta tu mano Solamente Levanta tu mano Yo no te pido Que seas sincera Conmigo No Aquí está el Señor Y con quien Necesitamos arreglarnos Es con Él No con nadie más Ahí donde tú estás Levanta tu manita Que ese Señor Nos conoce Él Nos identifica No eres Alguien que el Señor No conozca Tú Eres conocida Para Él Ya que Él Te formó Desde el vientre De tu mami Desde antes De la fundación Del mundo Él ya nos Ya nos había visto Y ya tenía planes Para nosotras Así es que Levanta tu mano De verdad Con libertad Levanta tu mano Si hoy en esta mañana Tú has reconocido Que tu mente Necesita ser renovada Y que le digamos Al Señor Señor Necesito de ti Necesito que me ayudes Tómame de tu mano Señor Y no me sueltes Te pido que renueves Señor Que transformes Mi mente Mis pensamientos Y que todo aquello Señor Que me ha estorbado Para poder tener Una comunión estrecha Contigo Hoy pueda yo Quedar libre De todo eso Señor Y que tú me libertes Que tú me hagas Libre Jesús Aquellas que tienen Su manita Levantada Repite conmigo Esta oración Señor Gracias Gracias Dios Porque eres Un Dios De oportunidades Y gracias Porque me das Este regalo De poderme acercar A ti Señor Con toda la confianza Que un hijo Se acerca A un padre Señor Gracias Y en esta preciosa Mañana Tú conociendo Mi vida Señor Mi corazón Conociendo Las intenciones De mi corazón Yo te pido Que tú me enseñes A depender De tu escritura Señor Que me ayudes A buscarte Señor En todo tiempo En todo tiempo Que tu palabra Señor Quede guardada No solamente En mi mente Sino baje A mi corazón Para que así Yo pueda Hacer Viva La palabra Señor Para que En cualquier Circunstancia Aunque sean Las circunstancias Más difíciles Señor Yo pueda Acordarme De tu escritura Y confiar En ella Señor Y creer Que tú Estás Conmigo Jesús Te lo pido En esta mañana Señor Transforma Mi mente Renueva Mi mente Renueva Mi corazón Renueva Mis pensamientos Señor Revísteme Con ese vestido Que tú Ya has Escogido Para mí Señor Te lo Suplico Padre En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Padre Y te Encomiendo A ti Señor Y a la Palabra De tu Gracia A todas Estas Mujeres Hermosas Señor Las Encomiendo A ti Creyendo Que tú Tienes Poder Para Transformarlas Y darle Al mundo A conocer Las cosas Grandes Y maravillosas Que tú Has hecho En ellas Tú Te darás A conocer A través De ellas Señor Y tu Nombre Será Enaltecido Y tu Nombre Será Glorificado Y tu Nombre Será Conocido A través De ellas Utilízala Señor Utiliza Cada Una De ellas Para que Tu Reino Siga Expandiéndose Señor En este Lugar En esta Comunidad En esta Ciudad Sea Tu Nombre Glorificado Jesús Gracias Señor Gracias Yo quiero Que te pongas De pie Donde Tú Estás Aus De T Estás T ¡Gracias!